El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está a menos de tres meses de cumplir dos de los cuatro años que le corresponden constitucionalmente y aún sus principales reformas prometidas a sus electores se encuentran en el limbo. Hoy en este país suramericano hay polémica por un presunto caso de corrupción en la compra de 40 carotanques para suministrar agua potable al departamento de La Guajira, en el norte de Colombia, uno de los más pobres del país. En dicho caso, Schneider Pinilla, antiguo subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, denunció que le entregó 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones a Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. El dinero recibido, que sumaría más de un millón de dólares, dijo que era para acelerar las reformas. Recordemos que en estas instancias es donde se discuten y se votan dichos proyectos gubernamentales. Para continuar con el debate de estas reformas, aún no se han celebrado dichas sesiones. Sin embargo, no es la primera vez que los debates se detienen. Hoy en La Voz de América les contamos los principales momentos en que el Congreso ha postergado la discusión de las reformas del actual gobierno. En marzo de 2023, el hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, reconoció ante la Fiscalía que él y su expareja, Daisuris Vázquez, habían recaudado miles de millones de pesos de forma irregular durante la campaña presidencial de su padre en 2022. En ese momento, varios partidos políticos anunciaron que romperían alianzas con el Ejecutivo en el Congreso, centro de debates de sus reformas. Un mes después, en abril de 2023, se anunció el rompimiento de la coalición política con los partidos Liberal, Conservador y la U. Fue en ese momento en el que el gobierno perdió las mayorías en el Congreso y desde ese instante las reformas del presidente comenzaron a caer en picada. Y allí se presentó el segundo estancamiento debido a desacuerdos con esos partidos. Yo creo que el gobierno, digamos, ha hecho malas apuestas en algún momento con las reformas. Primero, el hecho de haberlas presentado todas al tiempo, sin haber tenido un capital político importante que le permitiera generar una mayoría en el Congreso que se las asegurara, eso fue una apuesta desafortunada, perdió mucho tiempo. En mayo del mismo año se dio a conocer la polémica que vinculaba a Laura Sarabia, quien para ese entonces era la jefe del gabinete del presidente, y a Armando Benedetti, quien fungía como embajador de Colombia en Venezuela. Los dos envueltos en escándalos de pruebas de polígrafos ilegales, interceptaciones, espionaje y otros escándalos políticos y judiciales. Luego de esto, tanto Sarabia como Benedetti renunciaron. En medio de dicho escándalo, quien era el presidente de la Cámara de Representantes en ese momento, David Trasero, fue el encargado de dar el aviso de congelamiento de las discusiones de las reformas laboral, pensional y de salud. El cuarto estancamiento y más reciente es el caso de corrupción de los 40 carotanques que mencionamos anteriormente, y lo que parecía una solución para la región más pobre de Colombia, terminó siendo un grave hecho de corrupción en el que se encontraron sobrecostos, pago de coimas e implicados de alto perfil, entre ellos líderes del Congreso y otros 15 congresistas que hacían parte del entramado. Y claramente lo que estamos viendo es un proceso en el cual todavía no conocemos los detalles completos de este escándalo, pero sus ramificaciones políticas ya se están comenzando a ver y comienzan a impactar la dinámica de las discusiones en el Congreso. Y por cuenta de esa situación, reformas claves, en particular la de pensiones, pues tienen el tiempo contado para que o sean aprobadas o se hundan por falta de trámite. Cabe resaltar que tan solo faltan seis semanas para que el Congreso de la República culmine este periodo legislativo que cerrará el próximo 20 de junio, días contados para que las propuestas del mandatario colombiano sean aprobadas o de lo contrario tendrá que esperar a la nueva legislatura que comienza un mes después, es decir, el 20 de julio. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia.